Desde Jerusalén, les habla Patricio Abramson con las principales noticias para Infolight TV. Oshiri Oz, de 36 años, residente de Oda Jarón, fue matado el domingo por un cohete Kazam lanzado por palestinos desde Gaza, cuando se hallaba en Zerot. Oshiri era casado y padre de una niña de dos años. Visitaba a Zerot de forma regular para reparar computadoras. La semana pasada fue Shirley Friedman quien perdió la vida en Zerot por otro ataque. En la reunión de gabinete, el premier Jut Olmert advirtió que nadie es inmune a las represalias de Israel. Olmert enfatizó que las operaciones de Tal en Gaza para combatir al terrorismo no se atienen a calendario alguno. Amir Pérez dijo que la contención israelí ha llegado a su fin. No hubo sorpresas en Damasco y se espera que el presidente Bayer el-Assad, el único candidato, sea nuevamente reelegido como presidente de Siria. En una declaración emitida en aquel país, se dijo que con Bayer en el poder, Siria es segura y estable. Una tensa calma reinó en el campamento de refugiados palestinos Nahir al-Bared, cerca de Trípoli, en donde durante los días pasados se llevaron a cabo intensos combates entre tropas del ejército libanés y milicianos de la guerrilla Fatah el-Islam vinculada al-Qaeda. El sábado llegaron suministros de armas provenientes de Estados Unidos. Dirigentes de Hamas dijeron el domingo que la liberación de Alan Johnston, el periodista de la BBC cautivo en algún lugar de Gaza, es inminente. Hasta el momento se desconoce su paradero y quiénes son sus captores. Dos residentes de Jerusalén Este participaron del atentado con disparos el sábado cerca de Yabel Mucaber, en el cual dos policías israelíes fueron heridos. Los dos atacantes fueron luego abatidos y un transeúnte palestino murió en el fuego cruzado. El grupo israelí DELEC anunció la compra de 800 gasolineras en Europa al grupo norteamericano Chevron por la suma de 342 millones de euros. El grupo israelí se hizo con un importante porcentaje del negocio de venta de combustibles en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y en nuestras notas, la Marina Israelía aprende de los eventos pasados y se prepara para una nueva confrontación con terroristas. Además, nuestras cámaras estuvieron en el sitio del atentado con disparos. Conversamos con los testigos y familiares de los caídos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLight TV